¡Pero! ¡Agárrala, pendeja! ¡Ay, que me da! Ay, no, bueno. A desestresarme un rato ya cuando me siento así la cabeza. ¡Fíjate! ¿Qué? Nomás vas pasando y no la ves. Levántala, aunque sea. Ya te estabas inspirando. Pues sí, pero es que la gente debe de hacer las cosas. ¿Cómo ves ahí? Y no la levantas. ¡Agárrala ahí! ¡No, nada! Siete chingadas para eso fuera buena. Nomás para andar de mi totera. ¿Ahora qué? ¡Epa! ¡Ay, me pataste! ¡Un pedazo! ¡Ay, cállate ya! ¡Un pedazo, hombre! Mientras voló que me voy a robar un pedacito. Y sandía. ¡Dame una a mí! ¡Ya le dije! ¡Dame una a mí! ¡Agárren naranja! ¡Uy, no! ¡Y tápenme la que andan las moscas! ¡Ay, cállate tantito! ¡No tápenme la cuesta! Pues ahí te la tapé. ¿Qué haces grabachales? Las garritos. Con lecheras. Con lecheras. Con lecheras. Está buena la sandía, pero lo que no me gusta es la sancadera de la chingada semilla. Esa para que nazcan aquí. Después naces. Así es que cuando me siento yo muy estresada, ya como que digo, ¡Ay, no! Ya tuve mucho trabajo. Mira, me vengo al mar, a caminar. Porque según para mí, y para mucho siento que el mar te da como la paz que uno necesita. Y entonces, eso es lo que siempre agradezco a la vida. A Dios. Pero mira, voy allá donde está. ¿Dónde está? ¡Ay, mira! Voy allá donde está. Y te hace. Voy acá. Y entonces, siempre doy gracias a Dios por vivir donde estoy. Por primera, por la primera levantada. La primera despertada. Al abrir los ojos una mañana. Dar siempre gracias a Dios. Pero el hecho de estar aquí. Vengo y me mojo los pies. Y el día, mira, me recargo de energía. Cuando estoy apachurrada. Que digo, ¡Ay! Esto y el otro. Es una bendición vivir aquí. Venirme, me mojo los pies en el mar. Y el día pasa. Pero gracias a Dios, aquí estoy al cien como siempre. Y que lo malo, el mar se lo lleve. Y es una chulada. Cuando uno siente la ola en los pies, el mar, ¡oh, hombre! ¡Ay! Mis pies nejos, pero ahí los llevo. Algún día me los voy a poner bonitos también. Pero mira, una chulada al mar. La brisa que te da, la brisa que te da en la cara. Se siente uno que te transporta a otro mundo. Que te transporta a otro mundo. Imagínate aquí, por decirme, suelto el pelo. El aire. Y así, y así voy tantito. Ya me despejo. El aire te da en la cara, lo fresco, la ola. Mira ahorita. Y a Dios le doy gracias por la vida que me da a mi familia, a mis hijos, que me lo cuide siempre. Siempre hay que darle gracias a Dios y a todo esto que tenemos aquí. Mira, a mi lado, a mi alrededor, toda mi playa bonita. Vénganse a distraer por acá y así me desestreso yo. ¿Ves? Así me desestreso y me lleno de energía y a seguir luchando. Ay, bueno, que hubiera de ver ese aire, esa brisa. te relaja, te desestresa. Todo. Te suelta el pelo, te, te, ay, no. No hay o ni qué. No hay o ni qué. Porque siempre debo de agradecerle a Dios por todo lo que tengo, lo que me da, por el hecho de vivir otro día. Llego. Ay. 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 Córrele más que te viene. Córrele que te mueva. Ay. Y córrele más. Y así, y así es mi vida. ¿A poco, Bodoque, ustedes no quisieran estar aquí en el mar? Mira. Viendo todo esto. Ay. qué bien. Ay, ve a mí. Se me va a dar acá. agárrala, pendeja. Ay, que me va. Quítale. ¿Dónde está? Ahí viene. Ahora, ahora, ahí llegó. Agárrala, agárrala, ahí viene. Lo único que no me gusta es que siempre que vengo que el chingón mal me quita la chancla. Siempre es lo mismo. Pero este es mi desestrés, Bodoque, vénganse para acá y así es la vida mía. Así somos acá y gracias y espero que ustedes vean esto y vengan y disfruten cuando estés cerca del mar. Disfruten a todo lo que da y el día a día y hay que dar gracias a Dios y que todos los días sean llenos de felicidad. Bueno, Bodoque, y así está la cosa. Arriba, tú, échame la toma del dron. Ahí va, pues. Chiquit, pelado, vale. Una, dos, tres. Así, Bodoque, venga. Eso, allá va el dron. Allá. Y así está ahí en el dron. Espérate. Debrate. Y échame el dron. Échalo. Que no te dejes, que ahí va. No te dejes, ahí va. Ah, el dron, ir a visitar, viendo todo. Allá viene el de regreso, ¿eh? ¿Para qué queremos tanto? Tenemos dron, ¿eh? Está el dron. Todos los drones por donde sea. Todos los drones, ¿eh?